Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial desde Paraguay. Este jueves yo inicio la Asamblea General Número 54 de la OEA, donde se analizará a profundidad el tema de la represión y los derechos humanos en Nicaragua. Ahí mismo se aprobará una resolución más firme y contundente contra el régimen de Daniel Ortega, que tiene como eje principal dentro de varios puntos, la liberación de los presos políticos. Es por eso que ven ustedes acá a mis espaldas a una serie de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil acá movilizándose en Paraguay para exigir una vez más la liberación de los presos políticos bajo el nombre que lleva tarjeta roja a la prisión política, un golazo por la libertad. Este es el eslogan con el que estas personas se están manifestando acá desde Paraguay. Recordemos que en Nicaragua hay hasta el momento 143 presos políticos, entre ellos, tres de ellos están bajo la desaparición forzada, como lo es Brooklyn Rivera, también el profesor Enrique Quesada. De hecho, por acá estamos viendo que una de las pancartas de estas personas que se están representando acá, Donald Muñoz, que lo vemos por acá, posee una fotografía de estas tres personas que yo les estoy mencionando que están bajo la desaparición forzada, como lo es Freddy Quesada, Brooklyn Rivera y Carlos Bojorge. Esto posiblemente pueda ser uno de los puntos que más tiene concentrada a las familias nicaragüenses y a la expectativa sobre esta sesión de la OEA aquí desde Paraguay, puesto que estas familias no han podido ver a sus familiares. Se habla de torturas. Además de ello, muchas de estas familias han alzado sus voces ante diferentes organismos pidiendo la libertad de ellos y no han podido tener respuesta. Vamos a consultar al respecto a una de las personas activistas. Tenemos acá a Tamara Dávila para que nos hable al respecto. Hay esperanza y expectativa de que estas personas puedan ser liberadas. Hace poco nosotros consultábamos a Juan Carlos Arce, que lo veo por acá también, y nos manifestaba que el régimen de Ortega casi que siempre cede a la presión política. Esperemos que así sea. Tamara, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? Y contanos un poquito sobre esta campaña que lleva por nombre Tarjeta Roja a la prisión política. Esta campaña es una campaña regional y lo que plantea es cómo las dictaduras están apresando a personas civiles que no han cometido ningún delito únicamente por expresar su opinión. Es una campaña que habla de la libertad para prisioneros políticos en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Los organismos contabilizan alrededor de 1.200 personas en calidad de presas y presos políticos. Y en Nicaragua la situación, pues como todos sabemos, es cada vez peor. Las familias no están pudiendo denunciar porque la represión que están sufriendo las familias, no solamente el sufrimiento de tener a sus hijos o hijas presas o presos, sino la imposibilidad de hablar de lo que están sufriendo porque la represión les ha llegado a las familias también. Entonces la situación en el caso específico, hablo como nicaragüense, es crítica y nosotros aquí, todos los nicaragüenses que andamos, estamos denunciando esa situación, estamos denunciando el carácter criminal de esta dictadura y estamos exigiendo la liberación de estas 143 personas, entre ellas 23 mujeres, madres, cuyos hijos están sin posibilidades de ver a sus madres, de estar con ellas, por el simple hecho de postear algo en las redes sociales, por el simple hecho de pensar distinto y de tener un pensamiento crítico. Entonces eso es lo que estamos visibilizando y esta campaña regional lo que hace es sensibilizar sobre este tema. Tamara, ustedes han podido tener contacto o comunicación con los familiares de estas personas. ¿Cuál es la expectativa que ellos tienen con esta resolución que se va a aprobar en esta Asamblea General? ¿Qué les han dicho al respecto? Yo escuchaba a algunos opositores decir que off the record verales habían dicho de que las autoridades, en este caso de la dictadura, les decían que si ellos encontraban país que se quisiera llevar a estos presos políticos, ellos los entregaban, igual que hicieron con todos ustedes, que los liberaron y posteriormente los desferraron. Mira, Juan Carlos Arce acaba, dijo y ha repetido varias veces y yo tomo su frase de que las dictaduras y los regímenes autoritarios son susceptibles a la presión. Yo estoy libre gracias a la presión que mucha gente alrededor del mundo hizo y el apoyo que recibió también mi familia y eso es lo que estamos haciendo acá. Y por supuesto, por supuesto que hemos dicho a la comunidad internacional y a los distintos países de este continente que si Estados Unidos puso un avión para sacar a 222 hace un año, ¿qué otro país se va a anotar para poner otro avión para sacar a los 141 presos políticos? Y lo hemos dicho y lo hemos estado pidiendo y lo vamos, o sea, vamos a hacer todo lo que sea necesario para seguir visibilizando lo que estas 143 personas están sufriendo y lo que sus familias están sufriendo. No los hemos olvidado, no los hemos olvidado y hemos estado reiteradamente demandando, enseñando sus rostros, hablando de ellos y de las condiciones terribles en las que el régimen las tiene sin acceso a patio sol, sin acceso a alimentos de calidad, restricciones de las visitas, sin que los hijos y las hijas puedan ver con regularidad castigos en celdas solitarias o envíos a galeras con presos comunes. Todas esas son las situaciones que viven los presos y las presas políticas en el país. Y estamos pidiendo la solidaridad internacional. Uno de los voceros, digamos un embajador de la OEA que dio unas declaraciones, decía, los países estamos obligados a solidarizarnos a favor de la libertad y a favor de la democracia. Cámara, muchos podrían considerar una resolución más contra el régimen de Ortega y Murillo, pero ¿qué importancia tiene, por ejemplo, solo el hecho de que Nicaragua completó su salida en noviembre pasado y aún así la OEA mantiene la constancia de insistir sobre la situación crítica del país? Bueno, Daniel Ortega se salió porque no le gusta la crítica, porque no le gusta que digan lo que es, que es un dictador y un asesino, y por eso se salió de la OEA. Y sin embargo, aquí seguimos y vamos a seguir. Es decir, la pretensión que tenía Ortega de que Nicaragua dejara de estar en la agenda de las Américas no se ha cumplido y no se va a cumplir nunca, porque este es un régimen criminal y vamos a seguirlo denunciando, aunque a él no le guste y aunque no quiera estar en los espacios internacionales y aunque haya alianzas, con talibanes y aunque haga alianzas con países no democráticos, dictatoriales y violentos, vamos a seguirlo denunciando. Muchísimas gracias. Yo escuchaba a ustedes a Tamara Dávila dando su punto de vista. Para ella podría salir humo blanco y es decir, sí se podría dar la liberación de estos 143 presos políticos. Tenemos acá a Donald Muñoz también, el defensor de los derechos humanos. Donald posee aquí la fotografía de estos tres presos políticos que están bajo la desaparición forzada. Donald, contanos qué es lo último que se ha sabido, por ejemplo, de Brooklyn Rivera, que inclusive hemos visto a su hija hablar en reiteradas ocasiones manifestando que a través de terceros se le ha manifestado que su papá podría estar muerto. En el caso del profesor Freddy Quesada y Carlos Borges, ¿qué es lo que manejan este momento? Primero, es lamentable la situación que están viviendo las personas presas políticas en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Eso es importante seguirlo diciendo. Segundo, es difícil saber qué es lo que está ocurriendo porque la verdad es que el régimen lo que está haciendo a través de las acciones represivas a las personas que piensan diferente realmente es mucha crueldad. Es malévolo. Son acciones que contradicen a la libertad, a la vida misma como tal. Y entonces estas personas no sabemos si están en peligro, no sabemos en qué situación se encuentran porque realmente decir que terceros te han dicho algo es suponer. Por eso es que estamos demandando y exigiendo que muestren a estas personas para realmente saber sus condiciones de salud, sus condiciones de vida y que realmente tengamos claridad de que ellos aún tienen vida. Eso es lo más importante saberlo. Y por eso tratar de acompañar a las familias, acompañar a las personas que están viviendo estas situaciones difíciles y complicadas. A mí la verdad cuando escucho la historia de Tamara y ella estaba hablando se me genera un nudo en la garganta porque es una cosa muy muy dura, muy difícil. Es un dolor que uno siente y como nicaragüenses tenemos un duelo tremendo porque han habido muchas personas muertas, más de 300 personas asesinadas, desaparecidos, pero también te das cuenta que han pasado más de 2 mil personas que han sido apresadas de forma arbitraria simplemente por pensar diferente al régimen y por eso estamos acá exigiendo y demandando que haya libertad para los presos políticos y que en este caso específico se muestre realmente dónde están estas personas. Queremos saber cómo están, cómo están sus condiciones y queremos realmente tener claridad de que siguen vivos todavía. ¿Han recibido ustedes denuncias de los familiares en los últimos días, semanas, sobre la situación de ellos específicamente, por ejemplo, la salud de las mujeres, en la esperanza? ¿Qué es la comunicación que han logrado ustedes sostener para más o menos saber de estos presos políticos? Mira, siempre se comenta y escuchamos y estamos recibiendo información sobre el tema de las condiciones en que las personas se encuentran aisladas, no tienen mucho acceso a poder conversar con sus familiares y eso te demuestra que la información que puedes tener realmente es nula, o sea, no tienes claridad realmente, no sabes qué está sucediendo. ¿Qué tipo de violencia? Porque inclusive hemos conocido algunos periodistas sobre, en el caso de Nancy Enríquez, de que se le prohíbe hablar en su lengua natal, algo que también se convierte en un tipo de violencia. Creo que Juan Carlos podría hablarte mejor de eso porque ellos llevan un mejor registro incluso con el tema de las torturas y me parece que sería más pertinente que él pudiera conversar. Muchas gracias. Escuchamos a Donald Muñoz también hablando sobre esta situación que ocurre con los presos políticos de Nicaragua. Les recordamos para quienes nos acaban de sintonizar en este momento que uno de los ejes principales de esta resolución que se va a aprobar en el Pleno de la Asamblea General número 54 tiene que ver con la exigencia que se le hace al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de liberar a estos 143 presos políticos. Recordemos que ya en el pasado fueron desterrados unos 222 presos políticos, entre ellos Tamara Dávila, que recientemente la estábamos consultando hacia los Estados Unidos. Seguimos conociendo las impresiones. Por acá está también Juan Carlos Arce. Nos decía Donald al que conoce con mayor certeza el caso de la situación de estos presos políticos en las cárceles de Nicaragua. Nosotros manejamos, Juan Carlos, que en el caso de Nancy Enríquez, por ejemplo, se le mantiene prohibido hablar el silencio natal. Esto es posiblemente una especie de mantener monitoreada qué es lo que ella puede hablar hacia afuera. Sí, no solamente eso. También ella ha recibido amenazas, advertencias cuando ha participado en diferentes foros internacionales. Es decir, aquí lo que estamos viendo es una dictadura que se muestra también de brazo largo, que te puede alcanzar donde estés. Una dictadura que se mete con tu familia, que te persigue no solamente a vos, sino a tu núcleo más cercano, generando dolor, generando daño e impactos que en este momento creo que son... es imposible de cuantificar el daño que esta dictadura ha hecho al pueblo de Nicaragua. Nos tocará décadas reconstruir el país, pero toca, toca hacerlo. Y en ese sentido decir, pues no estamos solos porque lamentablemente también estamos unidos en el dolor con otros países como Cuba, Venezuela, que viven situaciones similares. Y esta campaña también lo que pretende es visibilizar que lo que está pasando no solo nos está pasando a nosotros, está pasando de nuevo, pero también es la obligación de la comunidad internacional y de nosotros evitar que siga pasando. No podemos seguir permitiendo más dictadura, más amnistía, más abusos, más violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que en este momento eso es inadmisible, en este momento de la historia del mundo es inadmisible, que le demos vuelta a la cara, ¿no?, a esta situación que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Escuchamos a Juan Carlos Arce. Él es del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. También vemos aquí a la joven María Amalia, que está aquí muy dispuesta también. María Laura, perdón. María Laura, comentanos un poquito, ¿verdad?, sobre tus expectativas que tenés. Yo decía al inicio de esta transmisión que es posible que este punto, este eje principal, mantiene ahorita a la familia, sobre todo estos presos políticos a la expectativa y, por supuesto, con la esperanza de que sean puestos en libertad. Sí, realmente nosotros esperamos con esta declaración primero el agradecer a la comunidad internacional, el agradecer a los países latinoamericanos por haber apoyado esta resolución que pronto está por salir, principalmente porque mantienen todavía el tema de Nicaragua dentro de la agenda internacional. Ya muy bien lo decía Tamara, para Ortega y Murillo le beneficia que ya no se hable de Nicaragua en la región. Sin embargo, hay que recordar que Nicaragua todavía tiene compromisos con el respeto a los derechos humanos que ha estado violentando y que, por lo tanto, es importante la denuncia internacional que podamos hacer dentro de estos espacios. Muchísimas gracias, María Laura, por esas declaraciones y de esta forma nosotros vamos a despedir esta transmisión en vivo y directo acá desde Paraguay. Recordemos que se lleva en paralelo la sesión número 54 de la OEA, donde se analizará el tema de Nicaragua, el tema de los derechos humanos, la impunidad y, por supuesto, esto va a concluir con la aprobación de una resolución que tiende a ser más firme y contundente contra el régimen y que, además, dentro de esos puntos le exige la liberación de estos presos políticos. Esperemos que así sea porque yo estoy segura que esto es lo que espera ver el pueblo nicaragüense, nuevamente la libertad de sus ciudadanos.